Aquí estamos, una semana más, bienvenido a este programa dedicado a todos ustedes y nosotros recién llegado de Jerez de los Caballeros, bueno nos ha encantado, bueno es una ciudad preciosa y os la recomiendo está en Extremadura, está a unas 4 horas de aquí de Marbella de nuestra ciudad y 2 horas y media de Sevilla Jerez de los Caballeros, bueno ya sabéis que es una ciudad con mucha historia muchos de ustedes la habréis escuchado o habéis escuchado hablar también de su gastronomía de este cerdo que come su bellotita por excedencia, gastronomía, ese jamón, que buenísimo y bueno pues hemos visitado monumentos, ciudades, nos ha recibido el alcalde de Jerez de los Caballeros bueno que es un gentilicio, es jerezano, como es jerezano, bueno pues son encantadores todos ellos y muy amables, bueno el alcalde encantador, la aconsejada, la primera teniente alcalde y también la directora de cultura como también Antonio, que bueno y he hablado con el párroco también de esas iglesias tan bonitas, bueno que son joyas, son verdaderamente son joyas bueno hemos visto la momia de Jerez también que se encuentra en la iglesia de San Bartolomé y que bueno fue un sacerdote y se encontró allí, cuando hicieron una reforma pues lo encontraron que estaba allí y estaba su cuerpo intacto, bueno es increíble, impresionante bueno todo Jerez de los Caballeros no ha conquistado pero también su gente y queríamos también que mostraroslo y que disfrutéis y que bueno proponeros que vayáis una recomendación, una recomendación porque estando tan cerca podéis disfrutar de cosas maravillosas y de cosas diferentes, pero todo, todo, todo lo que es España pues hay que explorarlo porque la verdad es que seguro que hay rincones, hay huecos sin explorar nosotros es uno de los sitios que teníamos pendiente porque fijaros tampoco lo conocía yo y me encantó, bueno hace las semanas anteriores que pusimos un reportaje de Ogen que también es maravilloso si lo tenemos aquí tan cerquita, pues un poquito más así de tal, pues tenemos Extremadura y tenemos muchas cosas hay que visitar, bueno pues para los que los conozcáis os refrescamos un poquito la memoria y también a veces cuando hemos pasado tiempo que nos vamos a un sitio y también luego recordamos que hay cosas que no hemos visto porque realmente es imposible visitarlo todo, 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 todo porque por ejemplo a nosotros se nos han quedado los dormes que visitar y luego lo hemos alojado en un hotel que tiene 15 habitaciones está a 4 kilómetros de Jerez de los Caballeros, pertenece a una pedanía y que es Hacienda Arroyo de la Plata allí en Jerez en un pueblo muy cercanito y que también nos ha enamorado porque también sus propietarios que son 4 hermanos que les damos un saludo y un besazo desde aquí porque también nos recibieron muy requete bien y hemos disfrutado de una habitación totalmente nueva porque el hotel es prácticamente nuevo y tiene una habitación preciosa, toda bien acomodada, o sea que si tienes que ir pues con vuestra madre, con una persona que tenga dificultad y movilidad pues ahí está todo adaptado porque está todo en plano, en llano y no hay que subir escalera ni nada y que además las habitaciones están todas acopladas para que no tengan ningún problema así que está todo súper bien y además tiene un lugar que es como el bar y además tiene una carta para celebraciones y también ahí se come de fábula bueno pues ahí nos vamos a quedar con este reportaje de Jerez de los Caballeros que lo disfrutáis como lo hemos disfrutado nosotros y que volveré porque me ha quedado cositas por visitar, me ha quedado cositas por ver y que bueno pues lo tengo pendiente, ya se lo dije yo al alcalde que volvería que volvería porque me quedan cositas por explorar y luego bueno si os vais a internet y tal pues ahí están las fiestas típicas que este año nada de festejo ni feria ni bueno ya sabemos cómo está la cosa la semana santa todo esto, bueno para ver que todo pase y podamos disfrutar también de esos festejos de esas ciudades tan bonitas y que nos ofrecen tanto aquí mismo también, este año no hemos quedado también sin fiestas pero seguro que el año que viene si no el otro vamos a tenerla vamos con Jerez de los Caballeros, ahí tenemos ese reportaje exploramos Extremadura como exploró el nuevo mundo Vasco Núñez de Balboa ya desde el coche divisamos la ciudad, Jerez de los Caballeros donde se aprecia la huella de los Caballeros Templarios sus espléndidas torres, una fortaleza construida sobre Alcazaba Árabe sus cuatro iglesias, San Miguel, San Bartolomé, Santa María y Santa Catalina todas ellas de una gran belleza culminamos nuestro viaje con muy buen sabor de boca desgustando el producto protagonista de Extremadura el gamón de bellota tras recorrer a Jerez de los Caballeros tenemos que agradecer la amabilidad por parte del ayuntamiento el párroco don Antonio María la oficina de turismo y a los propietarios del hotel Hacienda Arroyo La Plata situado en una pedanía de este municipio extremeño La Basana, un bello lugar único por su arquitectura que une a través de un puente romano La Basana y Jerez de los Caballeros que nos ha conquistado nos encontramos justamente en el centro de esta iglesia que realmente es una joya, es una maravilla la iglesia de San Bartolomé y aquí guiado por el señor Antonio pues nos cuenta un poco todos los detalles que a lo mejor si venimos por libre pues se nos van a ir pero fijaros que aquí tenemos un cuerpo incorrupto que lo vemos aquí, que bueno se le conoce como la momia de Jerez pero no es así ya estáis viendo que perteneció a un sacerdote y que vamos a contar toda la historia vamos a visitar toda la ciudad de Jerez de los Caballeros que es donde nos encontramos y vamos a seguir con este reportaje Pues esta es la capilla de San José en el cual se encuentra enterrado un sepulcro donde se encuentra enterrado Vasco de Jerez y su mujer Beatriz Barabo él era comendador de Piedra Buena y ella era, bueno pues la hija de noble de aquí, de la localidad es un enterramiento del siglo XVI más o menos se entiende y la importancia es que bueno en aquella época era muy complicado darse un entierro digno pues de esta categoría y además en mármol pues muy pocas personas se lo podían permitir hay una copia en Jerez de los Caballeros de la Macarena de Sevilla además es una copia bastante lograda de un escultor andaluz muy famoso de Luis Álvarez Duarte y como tal la imagen es de una calidad y vamos a decir un valor excepcional Bueno, la iglesia de San Bartolomé es una auténtica maravilla especialmente tanto por el retablo principal que es de un autor local de José de la Barrera así como el órgano que también es de estilo barroco y evidentemente porque la iglesia de San Bartolomé es la iglesia donde se encuentra el patrón de nuestra localidad que es a San Bartolomé que se puede ver la imagen dentro de la iglesia y bueno, San Bartolomé evidentemente ya por ser el patrón de la ciudad pues tiene su propia devoción también tenemos una patrona que es la Virgen de Aguasanta tenemos patrona y patrona que la Virgen de Aguasanta se encuentra en la ermita a la fuera de Jerez de los Caballeros y sin lugar a duda aunque en el retablo no aparece la imagen del santo si aparece lo que es el martirio de San Bartolomé pues nos encontramos en la capilla de la Santa Cena estas imágenes cuando llega la Semana Santa de Jerez de los Caballeros se colocan en su propio paso que además es uno de los pasos más grandes que tiene Jerez de los Caballeros y el valor proviene de las propias piezas porque están hechas en terracota y son napolitanas del barroco y como tal, tanto por la calidad como por la antigüedad son muy valiosas Quiero agradecerle al señor Antonio Torrada que haya sido tan amable y todo el equipo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en atendernos y mostrarnos toda la cultura todo el arte y realmente invitar a todas las personas que vengan a visitar Jerez de los Caballeros que esto es precioso, merece la pena y la verdad es que estamos súper emocionados saludamos al señor Antonio Antonio, buenos días Buenos días Bueno, tú llevas el museo no eres el responsable de que todo esté bien de atender al turista y a la gente de aquí, por supuesto Sí, yo me encuentro en el Museo de Vasco Nuñez de Balboa que ahora posteriormente vamos a pasar a visitarlo y bueno, estamos justamente delante de la pila botismal donde se cree que se cotizó Vasco Nuñez de Balboa es una pieza además de valor incalculable por la antigüedad debemos entender que Vasco Nuñez de Balboa nació en 1475 en Jerez de los Caballeros además nuestro paisano más ilustre y como tal este sitio pues cobra especial interés y valor por eso mismo porque fue donde se sobreentiende que por la cercanía porque su casa está en una calle cercana a la iglesia que en esta pila fue donde se bautizó Realmente que me den una buena por cómo lo habéis conservado todo porque con los años que tiene tenemos que ver los siglos y que está fenomenalmente bien dentro de los años como es el interior también de la iglesia de San Bartolomé que está todo por dentro está súper cuidado Sí, hay que agradecer a la parroquia de Jerez de los Caballeros igual que al pueblo de Jerez que son muchas las personas interesadas y que cuidan y mantienen los templos de nuestra localidad Pues enhorabuena, gracias ¡Gracias! Antonio Torrado como responsable de este museo donde nos encontramos ahora y que él está como en su casa porque nos transmite esa sensación de sentirse a gusto y así lo recibimos nosotros así que nos va a contar un poquito todo lo que podemos ver en el museo ¿no Antonio? ¿qué tal? Buenas pues nos encontramos en la casa natal de Vasco Núñez de Balboa él nació aquí en 1475 y bueno él es destacado porque fue el descubridor de los zanos pacíficos y como tal pues es el jerezano más ilustre de toda nuestra historia destacar de su casa bueno pues las estructuras en las cuales se conservan algunas dependencias por ejemplo como las chimeneas de su antigua casa así como las piezas que se encuentran expuestas en el museo como la moneda panameña en la cual aparece pues la figura de Vasco Núñez de Balboa y es lo curioso ¿no? que un extremeño un español aparece en la moneda de otro país como es el caso de Panamá entonces pues para los jerezanos desde luego es un honor pues la verdad es que todo es precioso y a nosotros fíjate que era un gran conquistador ¿no? y explorador y nosotros explorando lo que es jerez de los caballeros también nos hemos sentido conquistados por el jerez de los caballeros y además con todas las personas que han tratado de que estemos a gusto de que veamos todo incluso el párroco que también habrá que agradecerle al párroco que nos ha dicho pues no libremente grabar podéis visitar todos los lugares el señor Antonio María ¿no? que es de Panamá también que hemos visitado antes sí bueno para nosotros es un placer que se interese en conocer jerez de los caballeros y tanto desde el ayuntamiento de Jerez como desde la propia parroquia de nuestro pueblo pues lugar a dudas las puertas de los edificios están abiertas para usted y para todo aquel que quiera venir a conocer nuestro pueblo ¿qué recomendarías la persona que no haya visitado nunca a Jerez de los caballeros que no se puede ir sin visitarlo algo obligado? bueno es que elegir algo concreto de Jerez es muy complicado puesto que la gran cantidad de monumentos y la riqueza patrimonial que tiene es muy elevada sin lugar a duda bueno pues sus cuatro iglesias son de una categoría excepcional y además un lugar especial es la Alcazaba donde se encuentra la torre sangrienta que donde bueno pues la leyenda dice que hay murieron los últimos temporarios de España entonces quizás bueno pues esos sitios sean los más destacados para visitar para todo aquel que viene a Jerez de los caballeros en la visita aquí ya te habrás encontrado de todo Antonio me gustaría que me dijeras alguna anécdota que te hubiera destacar bueno sí aquí indudablemente hemos tenido anécdotas muy curiosas dentro tanto en el museo como como cuando desde la oficina de turismo de Jerez de los caballeros han hecho alguna excursión y no sabría quedarme con alguna concreta pero sí que es cierto que bueno pues ha habido siempre alguna peculiaridad o alguna cosa que nos llama la atención o que la llama la atención al público concretamente los interiores de la iglesia suelen ser bastante destacados por la gran imaginería que hay y la devoción que tiene pues algunas personas hacia ciertas imágenes concretas como por ejemplo puede ser la Macarena de San Bartolomé que es muy curioso porque la gente siempre se lleva sobre todo los sevillanos se llevan una sorpresa al ver la imagen por el gran parecido que tiene y dentro de este museo bueno pues la sorpresa que se lleva el visitante es cuando descubre la importancia de la figura de Bascunier Balboa y sobre todo pues el relacionar la moneda panameña que no se espera nadie que un jerezano pues aparezca concretamente la moneda de otro país es verdad es curioso aunque también hay un billete que es el que ya había desaparecido el billete ahí en Panarao pero las monedas sí siguen sí la moneda además panameña se llama el Balboa es un Balboa entonces bueno indudablemente hace mención a Pascun Nuñez de Balboa que no se espera que no se espera que no se espera que no se espera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, tenemos muchísimos. Ahora mismo estamos un poco lastrados por la actual crisis, la pandemia mundial que padecemos todos, que nos condiciona muchísimo. Tenemos, sobre todo por la parte del turismo, tenemos proyectos muy ambiciosos que no queremos renunciar a ellos. Gracias por ver el video. Queríamos ampliar el Salón del Jamón Ibérico, que también invito a todos los que nos estén viendo y escuchando, que suele celebrarse en la segunda quincena de mayo. Este año lo queríamos llamar Salón del Jamón Ibérico y la dehesa, porque la dehesa es una parte importantísima de nuestra tierra, ¿no? Es un ecosistema único en el mundo que tenemos la suerte de tener aquí. El Festival de Emplario, que tampoco hemos podido llevar a cabo. También queríamos seguir haciendo lo más grande. Interés turístico regional, queremos trabajar para que sea de interés turístico nacional. Pero si hay algo por excelencia que resalta en Jerez de los Caballeros, que es una fecha que se marca en el mapa, es nuestra Semana Santa, que es de interés turístico nacional y hay que seguir trabajando para hacerla cada día más grande. ¿Cómo está viviendo toda esta pandemia, este dichoso virus? ¿Cómo se está viviendo aquí? Bueno, con la preocupación que debemos de tener, llamando a la responsabilidad constante a nuestros vecinos. Estamos, ahora mismo, en este preciso momento, estamos pasando el momento más delicado de la pandemia, tenemos el mayor número de contagios, pero están todos controlados, no tenemos nadie grave, nadie hospitalizado. Pero estamos prevaleciendo, sobre todo, las medidas de salud, llamando siempre, sobre todo, a la prudencia de nuestros vecinos para que esto no vaya más. Son momentos delicados que nos ha tocado gestionar, pero hay que gestionarlos con responsabilidad y no podemos hacer mucho más. ¿Qué le diría a todo el mundo en general y en las redes sociales, en todos los lugares, para que vengan a visitar Jerez de los Caballeros? ¿Qué le diría? Bueno, en primer lugar, que vean vuestras imágenes, que yo creo que van a ver lo que es Jerez de los Caballeros, decirles, como ya he dicho, que vengan a conocernos, que Jerez se vende solo, que conozcan nuestra gastronomía también, que tenemos el cerdo ibérico por excelencia también aquí, invitarles a que vengan y que nos conozcan. Muchísimas gracias, Arcade, enhorabuena por su trabajo, por sus funciones que realiza aquí, que son muchas, también como llevar todo lo que es la seguridad de esta ciudad. Muchísimas gracias, felicidades. A vosotros, muchas gracias. Hablamos ahora con Francisca, yo siempre, doña Francisca, me decía, no, 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 a mí, Francisca. Bueno, pues hablamos con la primera teniente alcalde, muy simpática también, Francisca Rosa Romero, que realmente nos ha enseñado también estas instalaciones y estamos encantados. La verdad es que fijaros que el jardín es más bonito y ya me va a hablar, como primer teniente alcalde, de sus competencias, ¿no?, y cuál es desempeña y nos habla también un poquito de este municipio tan bonito. Así que buenos días y muchísimas gracias primero por la atención que nos habéis dado todos, todos los compañeros, que sois fabulosos. Muchas gracias a vosotros y por haceros eco de lo que eres de los caballeros. ¿Qué funciones son las que representa a Francisca en este municipio? Bueno, pues yo, porque el alcalde así lo considero, soy primer teniente alcalde, llevo la portavocía del equipo de gobierno, llevo las áreas de urbanismo, de personal, régimen interno del ayuntamiento, el tema de comunicación y el área de igualdad, que nos parece también un tema muy importante porque queríamos que se llevara desde la parte más, digamos, arriba del equipo de gobierno en el sentido de que fueran políticas transversales las que se llevaran a cabo en materia de igualdad. Esas son las funciones fundamentales, pero bueno, como ya ha dicho también el alcalde antes, somos un equipo cohesionado, nos colaboramos, nos ayudamos y nos apoyamos en las distintas áreas con el fin de que las políticas que lleguen a la calle, pues sean del agrado de la mayoría de los ciudadanos, sino de la totalidad. Parece que ahora con esto de la pandemia hemos olvidado un poco que todos los municipios y todas las ciudades tienen sus fiestas típicas y características. Yo sé que hace poco ha sido el día de Extremadura, pero bueno, que no se puede celebrar todas las cosas, pero sí me gustaría hacer mención a ella, porque ahora mismo no se pueden celebrar como quisiéramos, pero sí el año que viene, sí, vamos a salir a todas las fiestas con muchas ganas y mucho más fuerte. Así que me gustaría un poquito también que me hablase de esta fiesta, de esta gastronomía de Geredro. Voy a intentar hacerlo por orden cronológico desde el principio de año, porque Geredro de los Caballeros tiene muchas fiestas, pero sobre todo lo que Geredro de los Caballeros tiene es la implicación de la ciudadanía en sus fiestas. Nosotros, bueno, pues arrancamos el carnaval, que es una fiesta que se sigue celebrando en Geredro de los Caballeros, pero nuestra semana más grande es la Semana Santa Gerezana. La Semana Santa de Geredro de los Caballeros es una fiesta declarada de interés turístico nacional. El problema es que coincide con la Semana Santa de todas las poblaciones y, por lo tanto, tenemos mucha competencia para que se nos visite. Pero la peculiaridad de nuestra Semana Santa está no solamente en las imágenes que tenemos, importantes imágenes, sino también en la geografía de Geredro de los Caballeros. Ver procesionar esas imágenes por Geredro de los Caballeros, con esas calles, con esas cuestas, con esas pendientes, es digno de ver. Y yo invito a todos a que cada Semana Santa, en la medida que puedan, nos visiten, porque se van a llevar, desde luego, una percepción muy importante de lo que es nuestra Semana Santa Gerezana. Además, es donde están implicadas prácticamente toda la población. En Geredro de los Caballeros se nace y casi que antes de inscribirte en el registro te inscriben en alguna de las cofradías. Por lo tanto, el mundo cofrade es muy importante también porque también lleva a cabo una labor importante social en estos momentos de pandemia. A través de las cofradías también se hace una labor social muy importante. En el mes de mayo tenemos, en el segundo fin de semana del mes de mayo, la fiesta del Salón del Jamón Ibérico. Este año teníamos proyectado que hubiera sido del jamón y de la dehesa, porque tenemos una importante de San Geredro de los Caballeros. Es una fiesta en donde se tiene cita el producto estrella, que es el jamón ibérico. Nosotros también tenemos turismo gastronómico. Es muy importante para nuestra dehesa, para Jeredro de los Caballeros, por el cerdo que se cría en nuestra dehesa, pero también por ese producto estrella del jamón ibérico, que no van a comer en otro sitio mejor que en Jeredro de los Caballeros. En el mes de julio, a mediados del mes de julio, tenemos una fiesta muy importante también del festival templario. Recrea aquella época en la que Jeredro de los Caballeros convivieron las tres culturas. Jeredro de los Caballeros fue el último bastión templario. En esta zona donde nos encontramos está también la Torre Sangrienta, que es donde la leyenda dice que se lanzaron a los últimos templarios de Jeredro de los Caballeros. Y es una fiesta muy importante porque hay mucha participación ciudadana. Es un festival que se ha hecho dentro del pueblo, para el pueblo, contando con todo el pueblo. Es una... gira todo en torno a una representación teatral que nos recrea aquella época. Se aprovechan los espacios que tenemos, la Plaza de la Alcazaba para un mercado medieval precioso, las plazas de España para las tres culturas, la obra de representación teatral que se hace en el Parque de Popagallina, también en un marco incomparable con el lienzo de murallas de fondo. Es una visita también obligada porque además las noches de julio son muy agradables en Jeredro de los Caballeros. Y yo les invito a todos también a que se den una vuelta por Jeredro de los Caballeros en el mes de julio. Y luego tenemos lo que son las velas de barrio. Son las típicas velas de barrio que se organizan en torno a las plazas que hay en Jeredro de los Caballeros y que organizan cada una de las muchas cofradías que hay en nuestra localidad. Se suelen celebrar durante todo el mes de verano, julio hasta finales de agosto, principio de septiembre. Como les digo, en esas plazas típicas nuestras que tienen esas torres que las presiden, es un marco también incomparable y también tienen que visitarla en esa fecha. Nuestra patrona en la Virgen de Agua Santa se celebra el 8 de septiembre y luego nuestro patrón en el mes de agosto que es San Bartolomé con una figura también importante que es la del diablo. Nuestro escudo, el patrón San Bartolomé, pisa al diablo, es el triunfo del bien sobre el mal. Y yo creo que en estos tiempos también esperemos que el patrón también nos proteja y acabe con esta pandemia que nos está impidiendo tener el turismo que nosotros quisiéramos tener, pero que también nos está permitiendo prepararnos para el año que viene que sea el doble de lo que este año no hemos podido hacer. También aquí tenéis industria, porque pensábamos que solamente aquí servía de la ganadería, de la agricultura, pero también tenéis industria. Jeredro de los Caballeros ha sido uno de los focos industriales de la comarca Sierra Suroeste. En torno a dos grandes empresas, pero también en torno a pequeñas y medianas empresas que han hecho que Jeredro de los Caballeros haya podido fijar población para nosotros muy importante. Vivimos en un entorno rural, Jeredro de Extremadura es una región bastante despoblada, pero en Jeredro de los Caballeros estamos luchando para que se fije población. Dos grandes empresas, hoy ahora en manos de un empresario en Jeredro de los Caballeros, una era Cristian Lai, otra ha sido el Grupo Gallardo, dos sectores completamente diferentes que hoy se complementan en torno a la dirección de un mismo empresario y prácticamente todo el pueblo de Jerez destinado a ella. Y como les digo, también el comercio local. Muy importante, se está trabajando desde el equipo de gobierno para potenciar el consumo en la localidad. En Jeredro de los Caballeros puede comprar y consumir de todo y todo de buena calidad. Tenemos la suerte de vivir en una de esas poblaciones medianas, con títulos de ciudad, pero con esa cosa entrañable que tienen los pueblos de que todos nos conocemos y el comercio de cercanía también es muy importante. Muchas gracias, estamos encantados. Ya he dicho antes que Jeredro de los Caballeros nos ha conquistado y vamos a seguir explorando, que nos queda todavía cosas por explorar. Así como vamos a seguir con nuestra ruta a seguirnos. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias. Saludamos a la señora Ana Puente, que es directora de esta oficina de turismo y que hemos estado hablando con ella y la verdad es que me ha impresionado porque yo creo que es una de las personas que más sabe sobre este municipio, sobre su cultura y no quiere que no dejemos nada atrás. Así que como yo creo que no hemos dejado alguna cosilla atrás, ella nos lo va a resumir todo para que vengamos aquí a visitar la clave y todo el entorno y también la felicitamos por su trabajo, por supuesto, y muchísimas gracias por atendernos, Ana, estamos encantados. Estamos encantados nosotros de que vengáis a ayudarnos en esta promoción tan necesaria, sobre todo en estos tiempos, de pequeñas poblaciones como Jerez de los Caballeros, pero que tienen tanto que decir, tanto que contar. Somos una joya en el suroeste de Extremadura y lo que quisiéramos a través de tu programa es invitar a todos tus seguidores a que visiten Jerez de los Caballeros en cualquier época del año. Nosotros tenemos un conjunto patrimonial muy importante, todos los invitados que has tenido en este día que has pasado con nosotros, que espero que haya sido muy agradable, te habrán ido contando. Tenemos un patrimonio extraordinario, unos templos parroquiales con una riqueza importantísima, unas fiestas de interés turístico nacional, como te han contado de Semana Santa, de interés turístico regional, como es el Festival Templario, que se celebra en este entorno magnífico de la Fortaleza Templaria y el Parque de la Morería. Tenemos eventos comerciales, eventos gastronómicos, tenemos una serie de actividades culturales, lúdicas, festivas para todos los públicos en este entorno maravilloso que es Jerez de los Caballeros. Muchísimas gracias, Ana. Vemos que vives tu trabajo, que lo sientes y realmente son muy bonitos, ¿no? Contar con personas que realmente lo que nos cuenta es su vivencia y el amor que le tienes a este municipio de Jerez de los Caballeros, que se nota que los llevas dentro. Así que, de verdad, gracias por transmitirnos. Gracias a vosotros y las puertas de Jerez, para ti y para todos tus seguidores, estarán siempre abiertas. Jerez de los Caballeros Jerez de los Caballeros Jerez de los Caballeros en la que hemos disfrutado de todo, del paisaje, de sus monumentos, de su gastronomía, las iglesias que son fantásticas, todas ellas, verdadera joya estos templos que hemos visitado, como la iglesia de San Bartolomé, San Miguel, nos ha impresionado. Realmente estamos conquistados ya por Jerez de los Caballeros. Nos hemos alojado aquí en este hotel justamente donde estamos haciendo esta despedida, que también, bueno, pusimos su llegada al día que vinimos a visitar la ciudad, el municipio, y que nos ha recibido muy bien, ¿no? Los dueños que son hermanos, todo, como es José Luis, Javier. José Luis nos recibió a la llegada y nos ha decidido Javier, que está muy atareado, porque llevan también un restaurante que es precioso, donde hacen bodas, comuniones. Es una gastronomía típica de aquí, del lugar, ¿no? Con los productos ibéricos, de aquí, del cerdo ibérico, criadito con su bellotita, que están ahí, bueno, pues, de maravilla. Y ese hotel, pues, tiene 15 habitaciones, son todas habitaciones muy bonitas, exteriores, con este patio, que fijaros qué patio más bonito, y que está hecho con mucho gusto, con mucho cariño, es un hotel nuevo, y ya habéis visto que es como un cortijo, ¿no? Una finca aquí, muy cerquita, a cuatro kilómetros de Jerez de los Caballeros, está muy cerca todo, y que hemos disfrutado muchísimo. Hay un arroyo, por eso el nombre también, que se llama Hacienda del Arroyo de la Ruta de la Plata, y que, bueno, pues ya os digo que nos ha encantado todo el entorno aquí en esta ciudad, que se vive también de la agricultura, ganadería, industria, también tienen industrias importantes, hemos aprendido muchísimo. Así que espero que también haya sido vuestro agrado y que vengáis a visitarlo. Nosotros lo repetiremos, porque ya os digo que no ha conquistado Jerez de los Caballeros, y todo el municipio, Arcarde, Consejales, que nos han atendido, Turismo, pues, a todos ellos, agradecerles también, pues, todo ese buen hacer que ha tenido con los medios, y, por supuesto, a los propietarios del hotel donde estamos, que hemos estado muy a gusto, encantada, hemos descansado y hemos disfrutado. Así que un beso, y hasta el próximo reportaje. ¡No lo perdáis!